Y México contra Panamá. Ya empieza a notarse el olor a un partido que es candente para el Jimmy Lozano. Muy importante en la portería analizar quién será el portero de la selección mexicana. ¿Se acuerdan de ese partido México contra Honduras que México termina empatándolo en la agonía? Bueno, en ese encuentro el que paró fue Malagón por la lesión de Guillermo Ochoa. ¿Será tiempo ya de darle la chance a Malagón? Aquí te cuento toda la información de último momento. Mi nombre es Tricky Boy. Vámonos de lleno con el Naughty Liga MX que arrancamos ahora mismo. ¿Cómo le va la banda? Espero que todos estén muy bien. Les mando a todos un fuerte abrazote. Desde donde sea que me estés acompañando hermano, deja tu manita para arriba, suscríbete que arrancamos. Bien, perfecto. Guillermo Ochoa, banda, ha sido un tema a tocar muy importante en los últimos días en la selección mexicana y sobre todo el día de ayer y el día de hoy. El día de ayer hubo una entrevista que David Fighterson le realizó a Guardado y Guardado se le preguntaba un poco acerca del compañerismo que tenía de la selección mexicana. Hablaba que se llevaba de cuates con Memo Ochoa, que era muy cercano Ochoa, pero le preguntó a David Fighterson ¿Tú a quién o cómo ves a Ochoa en el Mundial? ¿Lo ves de titular? Él mencionó No veo a Memo Ochoa como titular de la selección mexicana en el Mundial. Guardado lo reconocía más como un hombre que sí seguiría viéndolo convocado, pero más en un rol secundario a futuro y asimilar su experiencia. Algo como lo que Guardado hizo en el Betis con Manuel Pellegrini. Él mencionaba ese ejemplo, que Manuel Pellegrini había hablado con él, le dijo ¿Tú vas a ser un factor un poco más de experiencia, más de llevar el grupo y no tanto de la manera futbolística? ¿Para ti ya es momento que Malagón pueda ocupar el lugar de Ochoa o para ti todavía no? ¿Para Guardado cree que el titular va a ser Malagón? Yo sigo creyendo que Malagón es un buen portero, creo que se ha ganado sus oportunidades a pulso. Para mí es un arquirazo, pero ¿te parece que ya es momento de cambiar Ochoa? Para mí desde hace mucho tiempo fue ese momento Ochoa. ¿A quién preferirías? Carlos Acevedo la realidad es de que no está bien, tan es así ni fue convocado. Su rendimiento de Santos ha sido inconsistente, Santos venía mal. Parece que se está ya recuperando el equipo de la Comarca Lagunera. Y por el otro lado tenemos a Julio González. Los convocados fueron Julio González, Ochoa y Malagón. Yo creo que ya es momento de darle oportunidad a Malagón. Creo que la única cosa que me dio dudas fue ese partido contra Camerún y de ahí en fuera nada. ¿Qué va a preparar el Jimmy Lozano para el día jueves contra Panamá que se juega a las 8 de la noche? Me dicen hasta esta hora, sin todavía tener una alineación totalmente confirmada, que el titular sería Guillermo Ochoa. La gente pide gritos a Malagón. La gente pide gritos al arquiero de la América. Por el otro lado, banda, la selección mexicana ya se encuentra en Dallas para disputar el partido de la Final Four de la CONCACAF Nations League contra Panamá. Jaime Lozano está enfocado ya en preparar este encuentro contra su similar. El primer entrenamiento se llevó a cabo el día de ayer. A cabo en el Corom Ball, una cancha hiper contra grande con la participación de únicamente 11 futbolistas. La mayoría eran del fútbol mexicano. Se trabajaron sobre todo aspectos tácticos regenerativos durante el entrenamiento. Fue bastante calmado para el día de hoy, exactamente en día miércoles que estoy grabando este video. Y para el día de mañana, posteriormente, se esperan dos entrenamientos más antes del partido. Uno en el Corom Ball y otro en el AT&T Stadium con acceso para medios de comunicación y conferencia de prensa oficial. Tendremos los entrenamientos fuertecitos el día de hoy y el día de mañana, precisamente en dichas canchas. El partido contra Panamá, recuerden que se juega 8 con 15 de la noche el próximo jueves para conocer quién avanzará a la final de la Nations League. La otra ya ves, Jamaica contra los Estados Unidos de América. Después de la pausa de la fecha FIFA en la Liga MX, Chicharito Hernández publicó una foto en la playa donde se le ve tomando el rato el solito en Instagram a través de una historia. Y esto provocó fuertes críticas. Yo voy a dar mi punto de vista y primero voy a dar la noticia. Ricardo Peláez, ex directivo de Chivas, mencionó que consideró inoportuna que él haya subido la imagen. Mencionaba que está bien que vaya a la playa, pero que no suba. Hablando debido a los resultados recientes del Guadalajara, que para él no son buenos. Hugo Sánchez y Javier Alarcón lo defendieron, mencionando que él tiene todo su derecho de disfrutar sus días de descanso. Por el otro lado, Paco Gabriel de Anda también defendió a Chicharito, pero opinó que la publicación fue inoportuna dada la situación de descanso. O sea, que no debió de haberla subido y simplemente que lo hiciera, que disfrutara, pero que no lo hubiera subido por una cuestión de que es una figura pública. Por el otro lado, me parece que es un tema donde opino más con de Anda. O sea, está en todo su derecho, aparte es fecha FIFA, o sea, aparte la mayoría de equipos descansan. Hasta el día miércoles, martes, van a volver a entrenar los equipos del fútbol mexicano. Chivas no tiene amistosos y de ahí en fuera creo que merecido el descanso. O sea, no está publicando una foto en un antro ni en un bar ni nada, ¿no? Así que para mí es bueno, pero mucha gente le empezó a tirar. El tema es de que sí, o sea, este Chicharito es raro, este Chicharito es inusual. Este Chicharito sobre todo con... está raro Chicharito, no es el mismo Chicharito. Vamos a ver a final de temporada qué tanto mejora. La realidad es de que parece que no va a venir a ser la solución del Guadalacara. El Chicharito Hernández, y eso yo lo sabía desde el principio para mi opinión y mi entender, ¿no? Por el otro lado, banda, Guardado habló acerca del Chicharito, de por qué lo han separado de la selección mexicana. Mencionó que internamente entre él y Tata, no lo sé. Mencionó Guardado, no tengo ni idea lo que te puedo decir. Es que desde acá, que se vendía que supuestamente había dos grupos en selección, que el grupo de Ochoa, Guardado, Herrera y Moreno no lo querían, es totalmente mentira. Alguien lo malinterpretó. En la cancha siempre trabajamos bien. Yo compartía más con Ochoa, eso sí, pero a la hora de trabajar nos llevábamos muy bien. Nunca tuvimos problemas y por lo menos yo con él personalmente nunca hubo uno. Llegó un momento que estábamos sin delanteros para una Copa Euro del 2021. Uno mencionó Guardado y no me acuerdo, no me acuerdo que ya estaba en un runde y que no llamaban a Chicharito porque supuestamente el grupo no lo quería. Yo fui a hablar con el Tata, le dije al Tata, yo quería venir a decirte que si tú piensas que no quieres llamar a Javier porque piensas que el grupo no lo va a aceptar, olvídate de eso. Eso es un tema de afuera, estamos encantados, queremos ganar, queremos el mejor equipo. Él tomó su decisión, dijo que no tenía nada que ver con eso, que era otra cosa que él tenía con él. Finalizó Guardado, o sea que el Tata Martino le dijo que era una cosa que tenía con Chicharito. Fin de la historia. ¿Qué opina Chat? Se dan un poco más de versiones acerca de este tema de por qué Chicharito ya no es convocado a la selección mexicana. Por el otro lado hay partidos de fecha FIFA, hay equipos de la Liga MX que resultarán jugando esta fecha FIFA. América y Cruz Azul en Los Ángeles 23 de marzo. Monterrey Atlético de San Luis jugarán en Carolina del Norte el 22 de marzo tras un cambio de fecha solicitado por los rayados. Y Tigres se enfrentará al New York United de Canadá el 22 de marzo en el Estadio Universitario. Así que juego prácticamente amistoso. El clásico tapatío también se llevará a cabo el 24 de marzo en Los Ángeles en el BMW Stadium. Y la actividad de la Liga MX finalmente regresará el 29 de marzo con el partido entre Puebla y Tigres para inaugurar la fecha número 13. En fin, Raúl Jiménez del otro lado fue entrevistado por Claro Sports. Raúl contó que habló con Jimmy Lozano antes de que diera su convocatoria donde él no está presente y expresó que su deseo es que sigan contando con él una vez que él está al 100% tras superar su lesión. Por eso no fue convocado. Es difícil, es duro, pero también entiendo la decisión. Jimmy estuvo en contacto conmigo, me avisó que no iba a estar en la convocatoria, espero que siga contando conmigo. Por el otro lado se le preguntó un poco acerca de la América, de qué momento le gustaría regresar, a qué equipo. Mencionó él. Aunque su prioridad en estos momentos es seguir por muchos tiempos más en el fútbol de Europa, Raúl Jiménez lo tiene claro, de volver al fútbol mexicano lo haría solamente con el América y nunca aceptaría jugar para Chivas. Esto al mencionar que sí, 100% que no jugaría en Guadalajara, sin dudar lo mencionó Jiménez. Ahí tiene las declaraciones de Raúl Alonso, el killer de la selección mexicana que no será convocado para estos partidos. Y se la tendrá que jugar muy seguramente con el Chaquito Jiménez, muy seguramente con Chaquito Jiménez. Julián Quiñones me gustaría ver esa delantera para mi punto de vista. Y en el partido contra Honduras y en la fase contra Honduras que se hizo más daño fueron esos dos los delanteros los que me dieron mejores sensaciones de peligro. Quiñones falló un chorro en ese segundo juego contra Honduras, pero la sensación de que creaba juego estaba ahí, que era algo que le faltó hacer en la elección mexicana en el primer tiempo. Y en el juego de ida contra Honduras donde nos dieron una pasada. Panamá no es un rival fácil, es un equipo fuerte. Vamos a seguir informando, les mando a todos un fuerte abrazo. Cuídense, hasta la próxima.